No nos olvidemos de que Aminas va ahora mismo contra Vasija. Bueno, Vasija contra Aminas. El ganador va contra Enema. ¡Buena! Hernán está entrando en calor, ¿eh? Se lo ve un poco mejor con los movimientos. Sí, sin duda. Si hay algo que creo que el lag está castigando a muchos es que no te quedan contra el piso. Sí, puede ser. ¡Uh! ¡Qué rica! Estuvo muy bien, sí. El Joker pegando con el Up-B. Arsene. Un momento muy peligroso para armar. Podría haber castigado con un Smash, ¿no? Sí. 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 Tenés que ganar tiempo. Sí, sí, sí. Tenés que usar el stage a tu favor. Exacto. Y salir y dejar que se preocupe él por usar. Sí. Exactamente. Bueno, ya son 100% para Joker, pero tiene una buena ventaja, Vasija. Sí. Sí. Casi 40% de ventaja del segundo stock. Uh, no logra concretar la bomba. Muy bien, Vasija. Sí. Uh. Y lo sorprendió el Fast Fall de Hernán. Sí. Sí. Igual ya tiene a Arsene de nuevo. Ya tiene a Arsene de nuevo. O sea que lo puede matar. Con este porcentaje, ahora lo puede matar. Sí. Uy, se me acuerda. Se me acuerda. Y así se termina el stream, muchachos. Gracias por participar. Uy, ya hice. Igual ya se estaba por ir, Joker. Sí. Eh, Arsene. Sí, Arsene. Ya tiene... 20% de Hernán en su última vida. Necesita hacerle lo más cercano a un 0-2. Y si no... Bueno. Caos. Eh, está complicado. La verdad ya está recién de nuevo. Buenas parties. Veamos a ver si Hernán entiende que tiene que hacer un poco más de espacio. En vez de ir a buscar a la persona a conocer. Uh. Uh. Voy. Marro el spin. Bien, bien, bien. Ganó tiempo, ganó tiempo. Y ahí se le pasan. Uy, se zafó del... Se midieron. Y decidieron tomar espacio. La verdad estoy sorprendido por el nivel de vasija. Sí. Yo estoy sorprendido por el nivel de vasija. Siempre elijo Joker. Siempre elijo Joker. Está durando... Aminas en el último stop. Mirá. Bien Aminas. Puede ganar. Increíblemente. Es difícil, pero puede. Sí. No lo pudo castigar vasija. No. 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 Uy, ahora tiene a Arsene. Está muy cerca Arsene. Sigue arriba. Uh. Ay, ay, ay. Casi. Tendría que haber ido un poquito antes. Lo agarra. No. Casió el Graven. No entendí. Ah, lo he hecho. Lo cobró. Lo mató. Lo mató. Y bueno, jeje. 2-0 para vasija. ¿Verdad? No. 1-0. Ah, esta es la primera? Sí, sí. Ah, está. Estamos bien. Entonces no termina el sprint. Nos queda un match más. Fue muy lindo acompañarlos en estas horas. Gracias a todos por mirar. Agradecemos una vez más a nuestros sponsors. A Splatoon. Gracias, Ninjala. Gracias, Miyazaki. Y gracias a la Chakra. El Sr. Mango le ganó 2-0 ahora. Wow. El Sr. Mango está llegando lejos. Sí. Va contra el Lucho y el ganador pasa a top 8. Qué bien. Bueno. Aminas vs Vasija. Último match. Posiblemente el último match de Aminas en el torneo. ¡Buen combo de Vasija! A menos que Aminas gane esto. Ahí viene un match más. Bastante dominante Vasija por ahora. Sí. Ya tiene Arsene. No lo logra castigar. Buenas fotos, Aminas. Ah. Muy bien ahí. Usando el espacio. Entre swings de las más. Sí. Mirá. Se quedó. Sí. Bien ambos. No murió. De pedo. Bien es bomba. Gente camuflada. Uy 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 uy. Se colgó con el password. Con la bomba. Ay ay ay. Yo por algo te dije que Aminas es, en mi humilde opinión, el mejor jugador de Uruguay. El mejor. No mata. Si será pesadito Link. Mirá lo que hizo Aminas al subir. Recén de nuevo. Si no logra completar. Ahí está. El dash attack. Y yo esperaría un poquito arriba, sinceramente. A que se lo haga siempre. Sí, pero no. Se pasa en la bomba. Ahora Minas tiene abundante por ciento. Gracias al S.I.V.S. Muy bien. Excelente jugada de parte de Vasija. Sí, Vasija hace buenas combinaciones con el Upbeat. Sí. Y otra cosa que está haciendo bien es, cada vez que hay un espacio entre dos ataques de Aminas, incluso es espacio para atacarlo. ¿Por qué te volviste español? ¿Por qué? Por bailarte con una santa española, eh. No, ni ahí boludo. Muy bien. Pusca pie ahí. No, no. A Minas. Un poquito después, eh. Cuánto porcentaje podrá darle a Minas? Y el objetivo siempre es dar todo el porcentaje posible Sí, claro Lo salta por ahí Pero logra matarlo muy bien Estuvo atento a minas Posiblemente el último stock en torneo de aminas Vamos a ver si logra usar un 3 O si se baja Uy, qué bien Ya tiene arsene Buen punto Pero lo que dura Tiene que ser un poco más agresivo con arsene me parece Sí Y a minas un poco menos agresivo El tema es que está justo tan poco agresivo Porque a minas creo que lo va a apuntar Uy, se mató Y después ha sido cuenta que no podía Lo mató con la bomba Sí Muy bien Muy bien Gracias por mirar Gracias a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video